Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con las mujeres Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán Calimán El pequeño Solín Continúa inmóvil En la cubierta del Zampán Que se balancea rítmicamente Al compás de las olas E impulsado por el viento Que hincha las velas Rumbo al sudoeste Hacia Bacao Acodado sobre la baranda El muchacho mira fijamente Hacia el norte Sabiendo ya que están Muy lejos de Hong Kong Y las esperanzas De volver a ver a Calimán Se han perdido definitivamente Sus ojos enrojecidos Por el llanto Están muy abiertos Y en su mente Vienen los recuerdos Y los remordimientos Jamás debí separarme de Calimán La mejor morir a su lado Que viviese en su compañía Lo acribillaron a tiros Tal vez en los muelles De Hong Kong O herido de muerte Quiso escapar Y lo remataron Sin misericordia O tal vez Tal vez intentó escapar Herido nadando Tratando de alcanzarnos Y fue atacado Por los tiburones Ensimismado en sus pensamientos No advierte Que una sombra Se acerca por su espalda Y si estuviera vivo Algo me dice dentro de mi corazón Que Calimán está vivo Es como un presentimiento De que vive De pronto Una mano se posa en su hombro ¿Qué? ¿Calimán? Estás temblando de frío muchacho ¿Es usted? San Pío El oriental Que los ha ayudado a escapar Lo mira fijamente Tratando de hacerlo reaccionar ¿Por qué no vas allá adentro Con tu amigo Y comes algo? El pescado no está tan apestoso Como piensas Debes comer algo Y descansar La noche es larga Y lo mejor que puedes hacer Es olvidar lo sucedido Y descansar Vamos ¿Qué dices? No, gracias No vas a pasarte la vida Lamentando lo sucedido ¿Verdad? A Calimán no le gustaría Verte así El muchacho vuelve a mirar Hacia el lejano horizonte Oculto en las sombras De la noche Bien Como quieras Si deseas hablar conmigo Me encontrarás cerca Del timón del barco Ahí estaré toda la noche Recuerda Calimán está muerto Y tú debes aceptarlo Con valor Y en Teresa A él le gustaría verte reaccionar Como todo un hombre Nada ganarás Con lamentarlo toda la vida El oriental se aleja Rumbo al puente De mando del San Pan Mientras el pequeño Solín Queda en el mismo sitio Impresionado por los recuerdos Sí A Calimán le gustaría Verme reaccionar Como todo un hombre Aceptar los hechos Con valor y interés Pero Es difícil Es muy difícil Aceptar que Calimán Ha muerto Un nudo le cierra La garganta Se siente inmensamente Solo y desamparado No me resigno a aceptar Que ha muerto Y viene a su memoria Las palabras de Calimán Solín Debes grabar algo En tu mente Respecto al significado De la muerte Y de la vida Jamás Debes sentir miedo A la muerte Porque solo es La consecuencia lógica Del símbolo Que nosotros Conocemos por vida Pero al cruzar El umbral De lo desconocido Venetamos A una vida eterna Sí Aquellas palabras Estaban fijas En la mente del muchacho Sabía que no debe Sentir jamás Miedo a morir Pero lamenta Que Calimán Tal vez haya cruzado El umbral De lo desconocido Dejándolo solo En esta vida Preferiría Haber muerto a su lado Y juntos Haber cruzado El umbral Hasta la nueva vida Solín Pequeño Y valiente Amigo mío Jamás Debe revelarte Ante lo sucedido Acepta la situación Que te marca El destino Y no trates De cambiar Lo sucedido Pues Consumado está Y debes aceptarlo Como un hecho El muchacho Hunde la cara Contra el pecho Tratando de darse Valor y entusiasmo Pero Un niño Al fin Se deja dominar Por el dolor No tendré vuelos Para aceptar Que has muerto Calimán Y sería mejor Que Tu espíritu Regresara De más allá Para llevarme a tu lado No quiero Inverso No quiero Una ráfaga de viento Hincha aún más La vela mayor Del zampán Haciendo que éste Se tienda suavemente Por el costado De Estribor Y el muchacho Imagina que el susurro Del viento Trae en eco La voz De Calimán Serenidad 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 y paciencia Solim Mucha paciencia La muerte No es el fin De un todo Es el principio De un símbolo eterno De una mejor vida Calimán ¿Por qué no estás A mi lado? Ánimo Mi pequeño Y valiente amigo Ánimo Solim se incorpora Mirando al cielo Oscuro de la noche Sus ojos Se abren Desmesurados Viendo la vela Mayor hinchada Por el viento Y creyendo ver La figura atlética De su increíble Amigo desaparecido Calimán 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 El viento silba como monstruo gigantesco e invisible Que impulsa al zampán en su ruta hacia Macao Las velas parecen que van a desprenderse de los palos Hinchadas como extraños globos aprisionados En los añosos maderos que crujen amenazando con romperse Solín continúa inmóvil, apoyado en la baranda de cubierta Sin ánimos ya para llorar, ni fuerzas para protestar ante los hechos Las olas se estrellan en la estructura de la embarcación Y salpican con espuma la cubierta Solín está calado hasta los huesos Temblando de frío, pero inmutable ante todo lo que le rodea Solín Ni siquiera la voz del pequeño príncipe Abel Karam lo hace reaccionar Continúa inmóvil Con la vista perdida en el continuo movimiento de las olas que azotan el zampán Solín, mira, te traje un poco de comida Muestra en las manos un pedazo de pescado seco y un trozo de pan de trigo No está tan mala como pensábamos Además teniendo hambre cualquier alimento se convierte en manjar Anda, come No, gracias Vamos, amigo No pensarás morir de hambre, ¿verdad? Come siquiera un poco Oye, estás helado Toca suavemente el brazo de Solín Y este reacciona violento Déjame No te acerques a mí Perdóname Solo quiero darte ánimos Ya sé que en el fondo me culpas por lo sucedido Me tienes rencor, ¿no es cierto? Sí Solín sienta rencor hacia aquel pequeño príncipe Lo juzga culpable de la desaparición de Calimán Puesto que si no hubieran aceptado la misión de custodiarlo en su largo y peligroso viaje De retorno a la patria No se habrían visto mezclados en aquella peligrosa aventura Perdóname De haber sabido lo que iba a ocurrir Jamás Jamás hubiera pedido la ayuda de Calimán Una vez más Los consejos y enseñanzas de Calimán Surgieron en el pequeño Solín No, espera No te vayas Perdóname Es verdad que siento rencor hacia ti, pero Tú no tienes la culpa Calimán y yo siempre vivimos entre el peligro y Algún día mi increíble amigo tenía que ser vencido Haré un esfuerzo por olvidar lo sucedido y no guardarte más rencor por los hechos Oye Quiero decirte que si Que si logramos llegar vivos en mi patria Vivirás conmigo En mi palacio lo tendrás todo Seremos grandes camaradas y Y es posible que pueda darte un título de noble Para que tengas dominio y mando Tal como mereces No, gracias Estaremos juntos hasta el final de esta aventura En nombre de Calimán seguiré a tu lado hasta que lleguemos a tu patria Y una vez ahí Nos despediremos Pero ¿A dónde irás? Necesitaré tu ayuda para regresar a mi lejano patria Egipto Regresaré al Cairo Donde Calimán y yo nos conocimos Y estaré ahí hasta los últimos días de mi vida Pero ¿Pero qué harás para Para sobrevivir tú solo? No lo sé Espero que recordando las enseñanzas de Calimán Pueda dedicarme a ayudar al débil Seré un mal discípulo pero Trataré de imitar las hazañas de Calimán Hasta que tenga un hábito de vida Viviré siguiendo el ejemplo de Calimán Esperando ansioso que llegue el momento de reunirme en el más allá con él ¿Qué espero que sea pronto? Los dos niños quedan inmóviles La tragedia los une con más fuerza Y el pequeño príncipe insiste Oye ¿Por qué no vamos allá adentro a descansar un poco? Dice Sam Que la noche será larga y pesada Debemos descansar Hazlo tú solo Mis ojos se niegan a cerrarse Al menos por esta noche Pero estás temblando de frío Déjame Quiero estar a solas con mis recuerdos Solín se aleja con paso lento por cubierta Rumbo a la sección de popa de la embarcación Y el pequeño príncipe suspira resignado Hace mucho frío Se frota los brazos vigorosamente Y luego retrocede avanzando hacia el rústico camarote de la embarcación Ojalá que cuando lleguemos a Macao Boris esté ahí para ayudarnos a continuar el viaje hasta el viaje La estructura de la rústica embarcación china Cruje a cada golpe de las olas Y las velas hinchadas por el viento Amenazan con romper el mástil mayor Y los palos de trinquete en proa Y algo flota al ras del mar Un cuerpo atado con el cordel que colgaba desde cubierta Es arrastrado sobre las olas Un cuerpo inerme Un hombre vestido con blanca casaca de seda con botonadura de oro Y turbante donde brilla una hermosa esmeralda ¡Calimán está ahí! El hombre increíble Quien en su último esfuerzo Ha logrado enredar la cuerda colgante alrededor de su cintura Antes de perder el sentido Y es arrastrado al ras del mar por la embarcación Sangrante, maltrecho y sin sentido Calimán se convierte en lastre humano Sus heridas continúan sangrando Dejando un rastro rojizo entre la espuma de las olas Si sus amigos supieran que está ahí herido Harían algo por salvarlo Pero ignorándolo Calimán queda expuesto a nuevos peligros ¡Que su sangre incite a los tiburones a lanzarse sobre él! Las manos de Sampio se aferran con firmeza en el rústico timón del Sampán Diestro en las labores de mar Sabe cómo ir conduciendo su embarcación Aprovechando el viento huracanado que hincha las velas Las olas se estrellan contra la estructura Y barren la cubierta Pero el asiático se mantiene firme junto al timón Sus ojillos amarillentos se mueven inquietos Descubriendo al pequeño Solín Que avanza hacia él ¡Ten cuidado muchacho! ¡Un bandazo puede arrojarte al mar! ¿Por qué no vas a dormir al camarote? Solín no responde Agarrándose a la baranda de babor Logra llegar al lado del oriental Quien lo mira con enfado No te aconsejo que pases la noche aquí El viento es cada vez más fuerte Y el mar está rabioso Es posible que se avecine una tempestad No te aconsejo que estés aquí mucho tiempo Si usted puede hacerlo ¿Por qué no puedo yo? Buena contestación muchacho Me doy cuenta que Calimán supo enseñarte a enfrentarte al peligro El asiático mira con simpatía al niño Que hace esfuerzos por mantenerse en equilibrio a su lado Mojado hasta los huesos Semeja a un ratón aturdido Pero sin quejarse ni pedir ayuda Si piensas pasarte la noche aquí Será mejor que te cubras con esto Le ofrece un capote de los usuales por los pescadores chinos Un capote hecho de palma que protege del agua y del frío El muchacho se cubre con el rústico capote Y mira al oriental que sonríe divertido ¿Te gustaría quedarte conmigo? Juntos correríamos grandes aventuras Jamás he tenido un compañero Tú podrías serlo Eres listo Me ayudarías en mis negocios No, gracias El asiático sonríe socarrón Mirando de reojo al muchacho ¿Y qué piensas hacer tú solo? No creo que pueda sobrevivir mucho tiempo Oye, dime una cosa El muchacho ese que llevamos Es un gran personaje, ¿no es cierto? Cuando esa mujer llamada Lin Po Y su amigo, el gigantón, me capturaron en Hong Kong Me dijeron la verdad El muchacho es todo un personaje Es el príncipe heredero a un trono de un lejano país En el Medio Oriente, ¿verdad? Sí Su nombre es Abel Karen Heredero al trono Y es del reino de Kiwi Un pequeño país del Medio Oriente Tiene muchos enemigos, ¿o no es cierto? Tratan de matarlo Y fue por eso que Calimán lo protege Podríamos ganar buen dinero en esta misión ¿No te parece? Solín voltea a mirarlo desconcertado Escucha Tú y yo podemos encargarnos de protegerlo Continuar el viaje Creo que nos darían una buena recompensa Si lo lleváramos vivo hasta su patria ¿Cuánto dinero crees que estén dispuestos a pagar? Si lo llevamos hasta su patria Mucho, mucho Pues hagámonos socios del negocio Tú y yo seremos amigos Y ganaremos mucho dinero Si continuamos el viaje Protegiendo al pequeño príncipe Dime ¿Qué dices? Calimán ordenó que viajáramos hacia Macao Ahí nos estará esperando Boris, José Marzal Él es el único que puede decidir el destino del pequeño príncipe Dudo mucho que lo ponga en tus manos, Sam No podrá confiar en ti Bien Entonces podríamos secuestrarlo ¿Qué dices? ¿Secuestrarlo? Claro Podemos desembarcar lejos de Macao Y enviarle un mensaje a Boris Exigiendo un fuerte rescate por el muchacho A cambio de entregarlo vivo Dime, ¿qué te parece? No, gracias Eso es un delito Y Calimán dice ¡Ay, diablo lo que dice Calimán! No comprendes que él está muerto Y que ahora tienes que ganarte la vida tú solo Piensa que podemos hacernos ricos con el muchacho No, gracias Creo que lo mejor será ir al camarote Espera Antes de que te vayas, escucha esto Si no estás a mi lado Estarás en mi contra ¿Comprendes? Le ofrezco mi amistad Pero bien puedo hacer lo que quiera yo solo Piensa en mi ofrecimiento Piénsalo, muchacho Solín lo mira fríamente Luego retrocede y se aleja por cubierta rumbo al camarote Y el asiático sonríe burlón No me costará ningún trabajo dominarlos Si el muchacho se niega a ser mi cómplice Es posible que lo arroje al mar Luego exigiré recompensa por entregar al pequeño príncipe Creo que este será un viaje muy productivo para mí Pero siento que muy pronto voy a ser muy rico Solín entra al rústico camarote del zampán Iluminado con una lámpara de aceite que cuelga del techo Es un sitio estrecho y maloliente Pero al menos protege del frío y del agua Que hay sobre cubierta Te decidiste a venir Me alegro Solín calado hasta los huesos Con la huella del dolor reflejada en su rostro Se despoja de la esterilla que le sirve de abrigo Y avanza hacia el pequeño príncipe Escucha amigo Estamos en peligro ¿Qué dices? El asiático piensa traicionarnos ¿Sabe quién eres? Sabe ya que tu vida es muy importante Y planea secuestrarte ¿Secuestrarme? Es posible que decida desembarcar lejos de Macao Y comunicarse con Boris Exigiéndole un fuerte rescate a cambio de entregarte Tenemos que estar preparados a cualquier traición príncipe ¿Pero qué podemos hacer contra él? Estamos en mar abierto Solín irguió el pecho con gesto altivo Las enseñanzas de Calimán surgen en él Serenidad Serenidad y paciencia amigo mío Siempre hay un camino de salvación Cuando se mira con los ojos de la inteligencia Estaremos preparados a defendernos de una traición por parte del asiático El zampán continúa su travesía en medio de la noche Impulsado por el viento huracanado que hincha las velas y proyecta a la embarcación rumbo a Macao El mar encrespado se tiñe de rojo en el lejano horizonte anunciando el amanecer Y la muerte ronda cerca de un hombre colgado de una cuerda del zampán Sin sentido Arrastrado violentamente al ras del mar Cinco horas ha resistido Calimán ahí con la cuerda que cuelga desde la cubierta del zampán Enredada en su cintura Sin sentido Perdiendo mucha sangre Arrastrado como lastre humano Y dejando una huella de sangre entre el mar Y la muerte acecha pues el olor de sangre atrae a decenas de tiburones A ras de las olas pueden verse las aletas negras de los escualos Que han olfateado la sangre El rastro que va dejando Calimán y los incita a devorarlos Sampio, el asiático que ha permanecido junto al timón del zampán toda la noche Mira por la banda de estribor hacia el mar Teñido de rojo por la proximidad de la aurora Diablos, tenemos compañía, eh Los tiburones nos siguen Sin duda esperando que les arrojemos algún alimento No puede imaginar siquiera que la presencia de los peligrosos escualos Se debe a que Calimán flota arrastrado por la soga Como una carnada humana Nunca había visto tantos tiburones en estas aguas Algo hay cerca del barco que los incita a seguirnos Están hambrientos y esperan saciar su apetito Cada vez son más Descubrirán que Calimán va cerca de ellos Expuesto a ser atacado por los voraces escualos Calimán reaccionará a tiempo de evitar el ataque de los tiburones El asiático secuestrará al pequeño príncipe Convirtiéndose en su enemigo ¿Qué suerte les espera en su viaje a Macao? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa 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 Alfa